Transfiguras, fuerza en gracia, transfiguras, fuerza en gracia Con un té de ayahuasca, con un té de ayahuasquita Ay, 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 con un té de ayahuasquita Mi padre heredó las manos, mi padre heredó las manos De su abuelo curandero, de su abuelo curandero Ay, 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 de su abuelo curandero Y mi tío policía, y mi tío policía Le fue mal sin malicía, le fue mal sin malicía Ay, 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 le fue mal sin malicía Me acongojan las batallas, me acongojan las batallas Y las guerras fratricidas, y las guerras fratricidas Ay, 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 las guerras fratricidas Noche fría ganso salvaje, noche fría ganso salvaje Cruz ne invita a la manada, Cruz ne invita a la manada Ay, 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 a Cruz ne invita a la manada Aprendiz del más ingenuo, aprendiz del más ingenuo Maestro de las lumbreras, maestro de las lumbreras Ay, 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 maestro de las lumbreras Yo no me tapo la boca, yo no me tapo la boca Santifico a toda costa, ay, santifico a toda costa Ay, 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 a Santifico a toda costa Ay, 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 ay